y como está joyita como están papus aquí está el pack de freddy krueger chicos que es más fácil creo que comprarlo en la tienda de la cripta que por acá contiene un 10 por ciento nada más chicos un día y se va un día y se va 20 intentos pero antes de abrir el pack vamos a mandar unos saludos para fabián díaz loco y otro para mi brother julián andrés listo si quieren ser luego pueden poner abajo y queridos vamos a darle a estos 20 pasitos vamos a abrirlo de 5 en 5 para ver cuántos diamantes nos da ojo yo siempre les recomiendo de uno en uno a veces el diamante está en alguna de las cuentas al principio y otra vez está al final listo papus solamente tiene un 10% nada más el el resto es para personajes de oro el desafío de oro 10% no hay otra otra probable otras probabilidades para otros diamantes así que este pack yo no gastaría ya viene el black friday pero como le dije de uno en uno yo voy a abrir de 5 en 5 vamos el primero dos mil almitas dos mil almitas dos mil almitas nada más vamos a gastar por estos cinco pasitos como carga está viendo si tengo no tengo está viendo si tenga no tengo está chorro bueno le damos con tokyo le metemos a ojo y ahí listo que chinga es un motor saltamos toky y allí está allí está allí está allí está allí está como les dije habrán de uno en uno a veces adelante está el diamante y después no va a venir nada chicos bueno yo lo dejaría ahí aquí compró de 5 porque en fin no hay ningún truco chicos listo papu cromito ahí está allí está yo no sé cómo este brother podrá ir al baño para limpiarse el será que cuando se va al baño porque tiene unos guanteletes cómo será para limpiarse el culo tuve que decirla se tuvo que decir y se dijo ya se tuvo que decir y se dijo cómo se va a poder limpiar el culo con esos guanteletes listo vamos a seguirle dando ahora sí de uno en uno y vamos a ver si nos sigue dando freddy freddy cruz que bien difícil no tendrá necesidades vamos le seguimos dando querido ojo no es recomendable chico yo por vender almas no le voy a decir que es un super pack espérense el black friday ya está llegando a la tienda de la cripta también jason freddy letterface así que tranquilos pero para el black friday ahí sí con todas las almas ellas tengan las almas a última hora me dieron garra de hueso que también te dan tarjeta de de la torre de la torre del horror upa vamos cuchilla del carnicero de loco de loco joyita no me había dado cuenta por las tarjetitas pues si la compro las tarjetitas te van a ayudar si es que nunca jugaba la torre del horror a subir uuuu este es el vampiro especiales papo eh especiales eso es lo que uno quiere llevar al x las especiales listo que viene ahí uy un rey que también es bueno y que chinga su motor chico que chinga su motor vamos le seguimos dando querido le seguimos dando le seguimos dando y uuuu que bendición papus otro grobo y allí está allí está fusión uno querés la cuenta o nite al dragón rojo pro listo ahí está uno más y no jodemos más listo vamos le seguimos dando papus uy ojo de demonio de verdad que la han remasterizado las tarjetas la han mejorado el gráfico otra vez otra especial de locos chicos de locos de locos de locos loquitas voy a leer bien antes que se vaya el paquete está dando tarjetas del horror también aquí está aquí está si equipamiento épico de la torre del horror 1% 4% para equipamiento raro y el resto es para infrecuente ya saben y otros equipamientos ya saben más porcentaje para los otros equipamientos que no son de torre listo cuatro poxitos más para la gloria querido cuatro poxitos más para la gloria vamos a darle con todo vamos muñeco salí de ahí salí de ahí salí de ahí está demorando lo lo ese es lo malo que demora mucho se pone a cargar un montón dos cromos eh listo cuatro cromos más como que viene ahí que viene ahí papu que viene ahí que viene ahí aquí aquí sí me gargaron con ese kraken le seguimos dando que chinga que chinga su madre vamos papu soltala soltala el cromo uy ahora sí pura pura shit estamos andando aquí uno infrecuente si quiere la torre del horror otro kraken anda acá listo estoy bien guarango he venido más guarango que antes eh le damos papu le seguimos dando joyas no setenta y tanto para sacar esas tarjetas pedorras pero con las tarjetas especiales ahí sí yo sé que una épica es difícil pero no imposible chicos le seguimos dando vamos por acá papi me están apurando tarjetas pedorras que se dame otro cromo y viene ahí ta 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 y bueno son ya copacombat sirve de algo es de todo panitas ya saben que viendo cuentas tanto androids como ios se pueden comunicar por cualquiera de mis redes sociales si por cualquiera de mis redes sociales que siempre lo debajo la dejo debajo de la descripción de todos mis vídeos así como mi tienda virtual de facebook como de instagram como también e como también en el enlace de la membresía si no te puedes unir a la página principal bueno pero cuentas android cuentacios de apesidad tostón vendo cristales del dragón vendo el combate más premium ojo vendo el combate más premium del joker claro que sí panita todo lo que tiene el premio super premium y toda esa poronga listo también lo vendo querido quiere la tarjeta de la torre de película acción torre pesadilla o torre del horror que tiene las mejores tarjetas comunícate conmigo que más que más vas a que que más vas a querer bueno quieres a los 12 meca 11 pues te puedes comunicar conmigo panita listo papus a ver qué más que más vas a querer que vamos a querer papu almas venta de almas también promoción hay a partir de las 3000 almas hasta las 200k de almas promociones desde las 8000 almas pero en ello solamente se puede recargar 100k 150k y 200k de almas los 100 joyitas los 100 fieras ahora si te quieres unir a la membresía te puedes ir a la página principal y en la página principal pues está el botón de unirte ahí puedes ver todos los módulos quieres unirte a la membresía que yo voy a este 25 voy a sortear 25k de almas para uno 5 ganadores de 3k de almas para los que están viendo el directo también no sé qué antojado también voy a sortear un poquito y listo joyita listo así de simple así de fácil así una pregunta nada que suscríbete vente de mí en nada funciona hago alguna pregunta me decían hacer el primero sí y ganas de listo listo papu listo joyita ahora sí quiere vinculación por consola te puedes unir al dragón rojo te voy a dar tu premio tu vinculación y tu diamante vas a pasar a los tres grupos de whatsapp vas a poder utilizar los emotivos en los directos vas a poder participar en los sorteos vas a estar en los grupos de whatsapp que más vas a querer listo si quieres más almas te puedes unir a ascenso diamantes tiene todos los privilegios de de el dragón rojo pero por cinco días te llega 40 almas ahora quiere más cosas te puedes unir te puedes unir si querido te puedes unir a ascenso a dragón y ahí vas a tener todas las almas prometidas por la consola que son 1200 y un personaje de diamante ahora si quieres algo más suculento y delicioso te puedes unir al dragón rojo pro ahí sí te doy una cuenta de lo que abro en mis lips o en estas aperturas de packs que en sí abierto acá a 5k le tendría que poner más al más yo le pongo como 23k de alma mirá ya se está poniendo chidas y dice ay padre me bañaron me bañaron mi cuenta me pasé me pasé de lanza mi mujer se fue está con mi cuenta de mk mobile pues te unes al dragón rojo pero tiene todos los beneficios de ascenso a dragón vinculación todo el mes sorteo grupo de whatsapp y te doy una cuenta de esta pero con más almas por ejemplo acá le ha faltado 18 mil almas más abril de esta papus bueno ha estado por mi parte muy buena vibra es un besito en el pulito y chao